muy buenas a todo gente soy gannikus y bienvenidos un día más a mi canal estamos en blasphemous 2 y como veis me encuentro en mi partida principal vale esta partida ya la ha terminado y ha visto todos los finales y ya he conseguido pues los retablos que es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy ya que como veis aquí tenemos las cuatro combinaciones más básicas que hay de resonancias en este caso pues nos aumentan la fuerza de veredicto de sarmiento y centella de ruego al alba la fuente de daño elemental pero como he dicho estas son básicas y son las resonancias que solemos ver pues al conseguir varias estatuas de el mismo palo vale en este caso las vamos a quitar todas y vamos a comenzar a ver combinaciones de resonancias secretas que no sólo van a cambiar nuestras habilidades pasivas sino que muchas de ellas también cambiarán tanto los ataques como los efectos de nuestras armas haciendo que el juego esté mucho más guapo de lo que en un primer momento yo pensaba porque yo me pasé el juego prácticamente sin saber nada de estas resonancias y al saberlo la verdad es que por medio un poquillo de pena porque podría haber disfrutado el juego mucho más así que para que no os pase a vosotros vamos a ver estas combinaciones secretas gente así que espero que os guste el vídeo de hoy vamos allá vale gente pues vamos a comenzar viendo las habilidades pasivas que podemos desbloquear tanto en los frascos a la hora de esquivar y este tipo de mejoras y luego veremos las mejoras de las armas de las tres armas que incluso algunas cambian tanto los efectos como algunos movimientos y molan bastante en primer lugar nos vamos a venir aquí y nos vamos a colocar a la novicia estática que aumenta el poder de aturdimiento de los ataques y en segundo lugar nos vamos a colocar a nacimiento que mejora los efectos del matraz biliar juntos forman la resonancia de tiempo alquímico y es que al beber un matraz biliar detendremos el paso del tiempo durante unos segundos vale como vais a ver ahora nos echamos ese frasquito tenemos un relojillo que suena de fondo y como veis también cambia el color del entorno se vuelve gris para que sepamos que el tiempo se ha detenido vale en este caso pues han salido los pájaros volando porque le ha dado la gana no porque se supone que el tiempo está detenido pero si nos vamos a cualquier enemigo pues veremos que podemos utilizar esto para reposicionarnos mejor vale si en algún momento vamos a recibir un ataque pues nos colocamos el frasquito y nos venimos detrás vale así que está bastante bien esta primera resonancia para escapar de algún apuro vamos a pasar con la segunda combinación y aquí como veis nos dejamos a nacimiento en lugar de la novia estática pues nos vamos a colocar al escribano que aumenta el fervor generado al atacar enemigos y como veis juntos forman fe líquida que al beber un matraz biliar nos regenera una buena cantidad de fervor o no una buena cantidad pero realmente no nos recupera tampoco una cantidad tampoco muy excesiva como podéis ver nos cura un poquillo que sí que es verdad que en determinadas situaciones nos puede dar la verdad la capacidad de lanzar alguna magia además y tal pero tampoco es gran cosa esta es una mejora pues que si no tenéis nada más que poneros yo os recomiendo que las pongáis pero si tenéis mejores poneros mejores porque está realmente no le vais a sacar mucho partido en vuestras partidas vamos a continuar gente y vamos a ver la tercera resonancia del vídeo de hoy para ello nos vamos a colocar a el partisano que aumenta la ventana de tiempo para efectuar un bloqueo en segundo lugar nos vamos a colocar en la ventana de magia vale esta plumita lila el alquimista que aumenta el daño de miasma y juntos nos formarán contagio bloquear un ataque creará un remolino de miasma que dañará a los enemigos cercanos y para probar esta habilidad pues nos vamos a venir aquí donde están estos enemigos y como vais a ver pues cuando los bloqueamos vamos a dejar un tornadillo vale que sale justo encima de ellos no se puede apreciar muy bien pero fijaros porque aparece justo encima de ellos o por detrás vale como veis al bloquear cualquier movimiento os fijáis ahí detrás hace un poquito de daño pero realmente esta es otra mejora que tampoco es de gran cosa vale si no tenéis ninguna otra pues como he dicho antes colocaron la pero vamos a ver resonancias mucho mejores vale gente vamos a seguir con las resonancias como veis el alquimista sigue siendo protagonista en esta resonancia que vamos a ver pero como compañero le vamos a colocar a trifón aumenta el daño infligido cuando la vida es baja y como veis nos da réplica espinosa y es que crea una barrera de espinas al recibir un golpe que infringe daño de miasma y para ver el efecto de esta resonancia pues vamos a venirnos aquí como veis al dejarnos golpear salen esas bolas infligen daño a los enemigos dependiendo del tamaño del enemigo pues la haremos más o menos vale porque hay algunos que tienen un montón de vida como es este el caso pero a los enemigos pequeños los vamos a reventar prácticamente porque duran poquitos golpes y el daño que tiene esta miasma no está nada mal seguimos viendo resonancia gente y en este caso nos dejamos el alquimista de nuevo y nos vamos a colocar a el saqueador que reduce el tiempo de reutilización de la esquiva como veis juntos nos dan otra resonancia en este caso se llama zarza y espino y es que al esquivar se invocará una barrera de espinas que dañará a los enemigos atravesados como veis se parece bastante al efecto que acabamos de ver de la miasma de hecho pues funcionará prácticamente igual y si nos vamos con los enemigos pues como podéis ver podemos derrotarlos prácticamente esquivándolos con esta habilidad vamos esquivando y es un daño que no está nada mal porque si lo vamos juntando pues yo que se le pega unos basiquitos luego esquivo y demás pues está bastante bien además en enemigos pequeños pues como veis prácticamente los matamos con unos o dos de estabilidad o sea que está bastante rotilla y si tenéis enemigos que no duren mucho pues los vais a poder reventar con esta combinación vamos a continuar gente y en este caso nos vamos a dejar el saqueador puesto porque la siguiente pareja que le vamos a colocar es tempestad que lo tenemos aquí en la cuarta pestaña aumenta el daño de relámpago y juntos hacen el paso de tormenta al esquivar creamos relámpagos que dañarán a los enemigos cercanos y como veis pues me he venido a esta zona donde no duran mucho los enemigos y al esquivar si os fijáis veréis que dejamos caer un relámpago vale este relámpago hará daño de relámpago evidentemente y causará un pequeño daño en todos los enemigos a los que golpe por lo que en zonas donde no duren mucho como es esta le vais a poder sacar mucho partido además como vais a ver más adelante combinada con otras habilidades de sarmiento y centella puede estar espectacular porque hace bastante combo pasamos con la siguiente combinación de resonancias gente y en primer lugar nos vamos a colocar a la novicia extática que ya hemos visto que aumenta el poder de aturdimiento de los ataques y en segundo lugar nos vamos a colocar a piridiana que recupera salud tras realizar una ejecución juntas van a formar carnicería que al ejecutar a un enemigo detendrá el paso del tiempo durante unos segundos y como vais a ver pues es una habilidad a la que no le vamos a poder sacar mucho partido debido a que es bastante difícil de activar una vez que lo tenemos en el suelo y que lo hemos aturdido veréis que hacemos esa ejecución y pararemos el tiempo pero dura apenas dos segunditos de nada o sea que yo recomiendo que si queréis utilizar este efecto que cojáis la resonancia que hemos visto antes con el frasquito y vamos a pasar con la última resonancia que veremos antes de ver las resonancias de armas en primer lugar nos vamos a tener que colocar a el flagelante que reduce la penalización por acumulación de culpa y en segundo lugar nos tendremos que colocar a la mujer del rostro robado para aumentar el daño de las plegarias con esto conseguiremos la oración apócrifa que entona versiones ocultas de ciertas plegarias que nunca deberían volver a pronunciarse esto lo que va a hacer es que va a potenciar el efecto de algunas magias vale no de todas pero sí de algunas las va a mejorar en este caso aquí tenemos la galera de la zarza viva vamos a colocárnosla esta es una habilidad que lanza un rayo de forma normal pero si tenemos esta resonancia como veis la dejaremos y hará una explosión esta explosión hará mucho más daño que la explosión original y además tarda como un poquillo en activarse vale va un poquito más lento así que aquí tenemos esta resonancia que está bastante bien funciona con algunas de estas magias no con todas pero por ejemplo con serrana de la buena alumbre también funciona como veis aquí lanza ese fuego rojo que hace mucho más daño y en definitiva es una resonancia que sirve para aumentar el poder de algunas de vuestras magias vale gente vamos a seguir viendo en este caso las resonancias de las armas vamos a comenzar por la primera de todas que es veredicto y nos vamos a colocar el ungido que aumenta el daño de esta en segundo lugar nos vamos a colocar esta purificada que aumenta el daño de fuego y como vais a ver juntas forman de flagración que refuerza algunos golpes de veredicto creando explosiones de fuego cuando está encendido como vais a ver al encenderlo podemos atacar y vamos a lanzar esas cuatro bolas que explotarán también están bastante bien porque nos sirven tanto para enemigos pequeños enemigos grandes como enemigos aéreos y la verdad es que no tienen mal daño así que nos pueden ayudar bastante y como vais a ver combinada con otras resonancias que veremos a continuación está muy bien vamos a seguir y nos vamos a dejar el ungido colocado para sustituir a su acompañante y es que en vez de colocarnos a la purificada nos vamos a colocar al alquimista que aumenta el daño de miasma y juntos forman resina emponzoñada que sustituye las brasas de veredicto por incienso tóxico haciendo que sus golpes creen nubes de miasma como vais a ver aquí como veis cambia el color y se pone bastante chulo un color así como fantasmal que mola bastante y si venimos aquí con algún enemigo pues veréis que al golpearle le dejamos ese de bufillo le dejamos como una especie de nube tipo la que hemos visto antes que al bloquear dejábamos una nube de miasma pues aquí será igual vale le pegamos y le dejamos esa nube ahí golpeándole ahí como veis en estos enemigos pequeños no se nota mucho pero sobre todo en enemigos pesados se nota bastante y vamos a seguir porque esta no es la última combinación que tenemos con el ungido y es que si nos venimos hasta el final donde tenemos a el confesor que aumenta el daño causado cuando la acumulación de culpa es grande veremos que también hacen sinergia con bronce purificador inflama veredicto con fuego oscuro nacido de la propia culpa que aumenta el daño según la culpa acumulada esto la verdad es que está bastante bien cuando no tenemos mucha culpa en contrapartida pues no tendremos mucha magia entonces será bastante difícil de utilizar pero como veis al usarla nos pone el fuego así mucho más vivo mucho más rojo y harán bastante más daño sobre todo conforme vayamos teniendo la culpa más y más alta vamos a pasar con la siguiente resonancia como veis os he dejado una apuesta aquí ya que la de deflagración que la hemos visto antes y es que combina bastante bien con la resonancia que vamos a ver ahora para ello nos vamos a colocar al turiferario lo que hace es que reduce el coste de fervor por mantener encendido el incensario de guerra y en segundo lugar nos vamos a colocar a su mejor compañero que es el padre abnegado que reduce el coste de fervor de las plegarias juntos nos van a dar la resonancia de fe ardiente que reduce a cero el consumo de fervor por mantener veredicto en estado de encendido y es que como vais a ver ahora lo podemos enchufar y no nos va a bajar el maná eso sí al atacar nos va a seguir bajando de igual forma pero como veis combina bastante bien con esta deflagración ya que no se va a consumir el fervor por mantener activo el efecto del fuego y la verdad es que está súper rota esta combinación a mí me mola bastante además podemos apagarla rápidamente y como es un arma que carga el fervor muy rápido en pocos golpes podemos cargarla de nuevo y seguir abusando de este efecto bien gente vamos a seguir vamos a ver en este caso todas las resonancias de ruego al alba que es la espada y que tiene algunas bastante rotas vamos a comenzar con el partisano aumentando la ventana de tiempo de bloqueo y luego nos vamos a colocar al demente que aumenta la duración del pacto de sangre puntos nos darán la resonancia de ira insaciable al matar a un enemigo durante el pacto de sangre renovaremos su duración y aquí como vais a ver pues activamos ese pacto de sangre vamos a destruir a ese enemigo como veis lo hemos matado y nos ha recuperado la barra vamos a seguir avanzando porque aquí tenemos más aquí tenemos nos vuelve a curar la barra si seguimos pues nos vuelve a curar la barra o sea que con este efecto la verdad es que podemos hacer bastantes destrozos porque la verdad es que esta habilidad pega bastante además de que nos puede curar vida y como veis pues matando a estos enemigos podemos reiniciar el efecto todas las veces que queramos así que para avanzar en zonas que no hayamos visitado o que tengan muchos enemigos la verdad es que nos puede resultar la mar de útil por el efecto que tiene que nos permite tanto recargarlo entero como si tenemos la espada mejorada que nos permitirá recuperarnos poco a poco así que un efecto que está bastante rotillo y vamos a ver una resonancia que combina bastante bien con esta que acabamos de ver para ello nos vamos a tener que colocar en primer lugar a el castigado y en segundo lugar nos vamos a tener que colocar a tempestad como vais a ver juntos nos dan ruego galvánico y hará que el pacto de sangre imbuya de relámpago la hoja del ruego al alba y como vais a ver gente pues una vez que hemos cargado el pacto de sangre al ejecutarlo veremos que en este caso imbuye en vez de en sangre el arma en electricidad lo cual está bastante bien además combinada con la resonancia que hemos visto antes pues iremos recargando esa barra continuamente al matar enemigos y además como podéis ver nuestros ataques rebotarán entre los enemigos que estén cerca lanzándole rayitos con lo cual es un efecto que está súper roto para limpiar cualquier zona del juego pero esto no es todo y es que tenemos otra resonancia más que combina bien con ira insaciable y es que si dejamos al castigado y en este caso venimos y colocamos al confesor veremos que nuestra arma pasará a tener acero purificador una fuerza oscura nacida de la propia culpa recorrerá el ruego del alba aumentando el daño místico del pacto de sangre según la culpa acumulada evidentemente pues tendremos que cargar esta barra pero una vez que lo hagamos veremos que el daño que hacemos es mucho mayor además cambia un poco el efecto se vuelve un poquito más puro ese rojo más fuerte y nada pues definitivamente haremos mucho más daño que hacíamos antes y además pues junto con ese efecto que hemos visto al principio podemos seguir recargando continuamente enemigo tras enemigo el efecto del pacto sangriento o sea que bastante bien esta habilidad por lo que vamos a ver la última resonancia que le podemos equipar a esta espada ruego al alba perfecto gente pues vamos a ver ese último efecto dejamos a el castigado que aumente la fuerza al ruego al alba y por último lo que nos vamos a colocar es a nuestro compañero el guía de o gracias que aumenta el daño místico como vais a ver juntos harán que rosario segador lance una onda cortante que causará daño místico así que vamos una vez más a cargar nuestro poder y en este caso veréis que al activarlo podemos lanzar esa onda que portará a los enemigos vale esa onda la podemos utilizar las veces que queramos porque con la otra resonancia que ya tenemos de normal vamos a recargar ese poder vale y como veis al matar a un enemigo pues podemos recargar de nuevo el poder y seguir lanzándolo es una habilidad que está bastante rota porque nos permite lanzar de forma segura esa onda y recargar nuestra habilidad si tenemos la otra resonancia equipada haciendo un combo bastante letal y bien gente por último vamos a ver las resonancias que nos faltan por ver en este caso de sarmiento y centella estas armas que aún no hemos visto así que vamos allá vamos a colocarnos en primer lugar a la peregrina que reduce a uno la pérdida de verdadera destreza al ser golpeado y en segundo lugar nos vamos a colocar a nacimiento que mejora los efectos del matraz biliar punto nos van a dar descanso diestro y es que beber un matraz biliar regenerará todos los contadores de verdadera destreza como veis pues ahí tenemos tres contadores así que simplemente lanzándonos un frasquito podemos recargar esa barra completamente en este caso yo la tengo mejorada al máximo por eso tenemos tres cargas pero si tuvierais una tuvierais dos pues os cargaría las que tuvierais así que bajo mi punto de vista este es un efecto que lo considero indispensable porque si nos pegan y nos quitan el efecto lo vamos a poder recargar rápidamente curándonos un frasco que además será lo que tendremos que hacer de normal porque nos habrán quitado vida al ser golpeado por lo que no perdemos mucho llevando esta habilidad además de que para sacarle el máximo partido a estas armas siempre vamos a tener que llevarlas imbuidas seguimos gente y vamos a ver la segunda resonancia de sarmiento y centella y para ello pues nos vamos a colocar al veterano que aumenta la fuerza de estas armas y en segundo lugar nos vamos a colocar al confesor que aumenta el daño cuando la acumulación de culpa es grande ya lo hemos visto antes y juntos hacen plata purificadora una tormenta oscura nacida de la propia culpa recorrerá la plata de estas aumentando el daño de relámpago de sarmiento y centella según la culpa acumulada esta habilidad pues es una habilidad que notaréis si tenéis la culpa muy subida pero evidentemente si no la tenéis subida como yo pues no vais a notar prácticamente su efecto porque nos aumenta el daño porcentualmente entonces si tenéis mucha culpa utilizarlo pero si no es una habilidad que nos recomiendo utilizar porque las dos que vamos a ver a continuación bajo mi punto de vista están mucho más rotas que esta y es que la primera de estas dos es la siguiente necesitamos al veterano y en segundo lugar nos tenemos que colocar a la tempestad que aumenta el daño de relámpago juntas nos darán gira tempestuosa que hará que los golpes de sarmiento y centella puedan crear relámpagos encadenados que dañarán a los enemigos cercanos como vais a ver es una habilidad bastante parecida a la mejora que le hemos puesto antes a ruego al alba donde electrifica vamos su habilidad del pacto sangriento y al atacar con nuestras espadas duales imbuidas haremos lo mismo tendremos que tenerlas imbuidas eso sí pero una vez que las tengamos si atacamos a un enemigo que tiene otros adyacentes a él veremos que rebotarán estos rayos es aleatorio no lo hace siempre así que no os preocupéis si en algún caso no suele saltar el efecto porque es normal y bien gente vamos a pasar con la última resonancia del juego también pertenece a sarmiento y centella y en este caso he colocado las dos resonancias que más me han gustado a mí para estas armas que son la de cargar la verdadera destreza bebiéndonos un matrapiliar y la de que al esquivar relámpagos podemos dañar a enemigos cercanos combinan bastante bien con esta última que os voy a enseñar y es la siguiente para ello nos tendremos que colocar al veterano y en segundo lugar nos tendremos que colocar a nuestro colega de o gracias el guía que aumenta el daño místico juntos veremos que forman la hoja encantada la verdadera destreza cargará las hojas de sarmiento y centella con corrientes de daño místico además puñalada sacra creará una sombra que golpeará tras un breve instante y como vais a ver pues es una resonancia bastante rota gracias a la que ya teníamos equipada de antes nos vamos a recargar esa verdadera destreza y como podéis observar tenemos en este caso las armas de color lila vale porque cambiamos el escalado ya no son de relámpago sino que golpean en daño místico además como nos han dicho al realizar una puñalada sacra vamos a poder lanzar esa copia que nos seguirá tras 0,5 segundos más o menos y que también hará daño místico lo cual está bastante roto además combinado con el esquive este pues nos da bastantes opciones podemos utilizar esta combinación para atacar a enemigos tanto con el rayo con la apuñalada de un solo golpe e infligirles bastante daño así que nada con esto hemos visto todas las resonancias que tiene el juego actualmente gente no descarto que en un futuro haya más de alguna forma porque seguramente saquen algún dlc ya que como podéis comprobar en las magias y en los huecos que faltan por completar pues aún tenemos algunos objetos que han dejado ahí en el aire ya que más adelante seguro que meten más magia meten más cosas y nada si meten más resonancias en un futuro traeré otro vídeo otra segunda parte donde la veremos todas así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy si es así podéis darle a like suscribiros si no lo estáis y activar la campanilla para estar al tanto de todas las novedades que se vengan próximamente podéis dejarme también cualquier comentario o sugerencia y nada más gente espero que disfrutéis de esas resonancias y yo me despido hasta el siguiente vídeo chao chau